Bienvenidos a un nuevo tutorial y en este video te voy a mostrar como hacer un campo de texto bien simple en Game Maker Studio 2, pero también es compatible con las versiones anteriores de Game Maker, incluyendo Game Maker 8 y Game Maker Studio 1. Muy bien, aquí tengo un ejemplo de lo que vamos a hacer a continuación y como vemos aquí tengo un pequeño menú en donde puedo poner un nombre de usuario y también tengo un botón que dice listo, si le doy un clic a este no pasa nada, de hecho tienes que escribir un nombre de usuario primero, así que cuando hago clic aquí vemos que esto se pone a, se ponen unos bordes rojos, si hago un clic en otro lugar entonces vemos que se quita, esto nos indica que puedes escribir, entonces voy a poner por ejemplo aquí mi nombre Adderly WD por ejemplo un nombre de usuario y le doy a listo, ahora este me llevó a otro nivel donde puedo por ejemplo mover a este personaje y vemos que tiene el nombre que puse como nombre de usuario. Antes de empezar quiero mencionar que este tutorial es para principiantes aunque estaremos utilizando códigos en GML, aquí como vemos ya tengo un proyecto un poco preparado a donde tengo este objeto que simplemente tiene los movimientos de izquierda y derecha y hacia arriba y hacia abajo y en el evento create, bueno unas variables y también tengo algunos sprites aquí agregado en el juego, en el proyecto. También tengo dos room, o sea dos niveles que he creado, uno es donde vamos a poner el menú y otro es donde tengo este objeto que es el que vamos a poner el nombre encima. Muy bien, ahora aquí en el room del texto que es donde vamos a poner el campo de texto, esto simplemente es una imagen de fondo, nada que esté aquí realmente funciona, lo vamos a agregar a continuación. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es algo bien simple, primero te voy a dar un ejemplo de algo bien básico y luego vamos a ir modificándolo hasta crear algo más perfecto. Ahora vamos a crear un nuevo objeto, para ello nos vamos a dirigir aquí en la rama de objeto, en el panel de recursos, hacemos un clic derecho aquí en la categoría de objetos y le damos a create object y vamos a crear un nuevo objeto. A este le voy a poner objeto, raya baja campo, porque aquí vamos a poner el campo de texto y vamos a mover este aquí hacia un lado y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un nuevo evento. Le vamos a dar un clic en add event, le damos a agregar evento, le damos a evento create, que es el evento crear. Aquí nos va a abrir esta pequeña ventana, si tienes GameMaker Studio 2, pero en GameMaker Studio 1 y GameMaker 8 es todo en la misma ventana. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a crear unas cuantas variables y si usas GameMaker Studio 1 o GameMaker 8, vas a buscar la función que se llama execute code, que normalmente está en la categoría o en la pestaña control en GameMaker Studio 1 y GameMaker 8, pero aquí en GameMaker Studio 2, si usas el proyecto en drag and drop, puedes agregar esta acción de aquí que se llama execute code o ejecutar un código. Lo puedes arrastrar y listo, aquí vas a poder escribir un código y podemos programar. Muy bien, pero ya que no vamos a utilizar ninguna de estas acciones de drag and drop para arrastrarla y soltar las acciones, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esta ventana en una ventana de códigos. Haciendo un clic aquí encima del evento, le damos aquí en el evento create, le damos un clic derecho y le damos aquí convert to GML, convertir a GML. Le damos un clic y le damos a OK. Ahora, esta ventana se ha convertido en una ventana de códigos en GML. Obviamente, si creaste tu proyecto en GML en vez de drag and drop, no tienes que hacer esto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una nueva variable. Para esto, vamos a crear la variable puede escribir y le vamos a asignar el valor en falso. OK, fails. Aquí, como lo vemos aquí, lo voy a aumentar un poco el tamaño para que se vea mejor. Y bueno, esta variable la acabamos de crear nosotros mismos. O sea, que esto no existe en GameMaker. Nosotros acabamos de crear esta variable para utilizarla después para lo que queramos. Y esto nos va a servir para saber cuándo podemos escribir o no. Ahora vamos a crear una nueva variable y esta será la variable tx. Esta variable la acabamos de crear también. Y vamos a poner un valor en, por ejemplo, 260. Y bueno, vamos a poner una ty. Y vamos a ponerla en un valor en 40. Al final de cada código, como podemos ver, puse punto y coma. Y eso lo pongo porque así defino que, por ejemplo, esta variable, el valor de esta variable es este. Y lo que viene a continuación ya no tiene nada que ver con esta variable. Asimismo, por ejemplo, tx, el valor es 260 y no 40, como lo tengo aquí. Por eso ponemos punto y coma para definir que ya acabamos de asignar el valor de esa variable o de esa función, etc. Muy bien. Ahora, estas variables nos van a servir para saber cuál es el tamaño del campo de texto. Lo vamos a utilizar luego. Y puedes, obviamente, cambiar estos valores. También recuerda que si vas a poner una variable, tienes que escribirla siempre de la misma forma. No exactamente como la tengo yo, pero siempre que la escribas, tienes que escribirla de la misma manera. Es decir, si pones mayúscula en algún lugar, tiene que ser mayúscula en ese lugar siempre que la uses o si pones minúscula. Porque si no, de lo contrario, te va a dar un error. ¿Ok? Por último, vamos a escribir una variable y esa se llamará la variable texto. Y la vamos a poner igual a, bueno, ponemos dos signos de doble comilla aquí, como este que tengo aquí. Y la dejamos así en vacío y ponemos punto y coma al final. Esto lo que hará es que va a asignar a esta variable un valor de un string vacío. O sea, una letra vacía. No tiene nada aquí adentro. Muy bien. Ahora vamos a agregar un nuevo evento. Le vamos a dar un clic en Add Event, Agregar Evento, y le damos Step. Step, que significa paso si tienes Game Maker en español. Ok. Le damos Step. Y este también lo vamos a convertir en GML. De hecho, todo lo vamos a utilizar así. Así que le vamos a dar un clic derecho y le damos a Convert to GML. Le damos a OK. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner la siguiente función. Vamos a poner si, if, si la variable puede escribir, es cierta, podemos poner dos signos de igual y ponemos true. Si es cierta, entonces, ¿qué quiero que pase? Bueno, aquí abajo entre llaves voy a poner lo siguiente. Voy a poner lo que quiero que pase. En este caso voy a poner que la variable texto, que fue la variable que creamos, sea igual a keyboard a raya baja string. Y ponemos punto y coma. Muy bien. Ahora, esto lo que va a hacer es que si puedo escribir, si es posible que pueda escribir, y esta variable es cierta, recuerden que esta variable en el evento create comienza en falso. O sea, que no se puede escribir desde un principio. Y el texto es donde vamos a guardar, es la variable que va a guardar el valor de cada letra que escribamos. Ok. Entonces, lo que va a hacer es que el texto se va a actualizar con este valor, que es el del keyboard string. Es decir, cualquier tecla que presione en mi teclado. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un evento draw para presentar, para que pueda dibujar en la pantalla el texto que vayamos a poner. Entonces, le vamos a dar un clic aquí en add event y le damos a draw, dibujo o dibujar, y le damos a draw nuevamente. Vamos a convertir este también en GML. No voy a mencionar esto más. Saben que tienen que convertirlo según lo hago aquí. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner, vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a poner el siguiente código. Draw raya baja set color, todo en minúscula, y entre paréntesis vamos a poner C raya baja white. Esto es para darle un color al rectángulo que vamos a hacer a continuación. Y en este caso, pues el color blanco. C raya baja white es color blanco en inglés. Ok. Es una abreviación aquí. Entonces, abajo, en la siguiente línea, vamos a poner draw raya baja rectángulo, rectangle en inglés, y vamos a poner el siguiente código aquí. Ok. Vamos a dibujar este objeto en la pantalla, en la posición X donde coloque este objeto. Luego, en la posición Y donde coloque este objeto y ponemos coma. Lo vamos separando por comas. Y entonces, aquí en la posición X2, aquí abajo, como podrán ver, si se fijan, aquí nos da una descripción corta de cómo debemos poner, colocar cada uno de estos, a cada argumento. X1, Y1, X2 y Y2. Y al final outline. Ok. Si hacemos un clic con el botón del medio de la rueda de tu mouse, aquí encima de esta función, entonces esto no abrirá la ayuda de GameMaker. Y aquí en el manual te explica para qué sirve cada una de estas coordenadas o cada argumento de esto. Por ejemplo, X1, el valor o el argumento X1 es igual a la coordinada de la izquierda superior del rectángulo. Lo mismo con la posición, con la Y. Y aquí X2 y Y2 es la parte derecha del rectángulo. O sea, qué tan grande lo vas a hacer. Y abajo donde dice outline, tienes que poner ya sea falso o cierto si quieres una línea. O sea, si quieres que sea un rectángulo o un cuadrado, ya sea lo que vayas a hacer. Si quieres que sea lleno con un color en blanco o simplemente quieres unas líneas alrededor. Y bueno, si tienes GameMaker Studio en español, puedes leer esto en español también. Muy bien. Ahora voy a cerrar esto aquí y lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí X más TX. Recuerden que esta es la variable que declaramos en el evento create. Y bueno, esta tiene un tamaño. Este es qué tan ancho va a ser este objeto, este rectángulo. Y luego vamos a poner coma y vamos a poner Y más T Y. Luego por último ponemos coma, false. ¿Ok? Y ponemos punto y coma al final. Entonces, si no entiendes lo que está pasando aquí, eso lo que va a hacer es que va a dibujar un rectángulo en la posición X y Y, donde esté este objeto, más X y Y y los números de la variable que tengamos aquí. Recuerda que en el evento create pusimos que TX es 260. Entonces eso va a equivaler a 260 pixeles y T Y será 40 pixeles. ¿Ok? Vamos al evento draw nuevamente. Y recuerden que así como hice un clic en el medio en esta función, puedes hacer un clic del medio en cada función que utilice aquí y así puedes saber su descripción. Muy bien. Si tienes GameMaker 8, esto no funciona, pero esto funciona con GameMaker Studio 1. Hacer un clic en el medio del mouse, en la rueda del medio del mouse y va a mostrar el manual de ayuda de GameMaker. Muy bien. Ahora, si por ejemplo agrego este objeto dentro de mi room, voy a agregar este objeto dentro del nivel. Entonces voy a arrastrar este objeto hacia aquí, hacia donde lo quiera, por ejemplo aquí. Si tienes GameMaker 8 y GameMaker Studio 1, probablemente sabes cómo agregar un objeto. Así que no te voy a explicar cómo. Pero bueno, si le damos aquí para correr el juego, le damos a room o presionamos F5. Vemos que ahora tenemos un pequeño cuadro blanco. Este cuadro tiene las dimensiones que elegimos para este, que es 260 por 40. Si por ejemplo muevo este objeto a otro lugar, a otra posición, podemos ver que, bueno, lo va a dibujar donde quiera que lo ponga aquí. Muy bien. Lo voy a volver a poner aquí más o menos. Y bueno, voy a cerrar este room aquí, voy a cerrar el nivel. Y lo que voy a hacer es que, bueno, como vemos, aún no podemos escribir nada, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar aquí unas cuantas líneas de código más. Y vamos a poner draw raya baja set color. Y vamos a poner aquí c raya baja dk gray, que significa gris oscuro. Si quieres, por ejemplo, poner otro color, puedes escribirlo aquí. Puedes poner c raya baja, por ejemplo, red y será un color rojo. O c raya baja blue y será un color azul. O black para negro. Muy bien. Entonces son los colores en inglés. Aquí voy a poner dk, que significa dark gray. Es una abreviación para gris oscuro. La razón por la que hago esto es porque aquí ya había establecido el color en blanco. Entonces no queremos que nuestro texto tenga el color blanco cuando también el fondo es blanco. Necesitamos establecer un nuevo color. Entonces ahora vamos a poner aquí draw raya baja text, que es para escribir un texto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí que quiero que este texto se dibuje en la posición x de este mismo objeto, más unos quizás unos 8 pixeles hacia la derecha para que no esté exactamente en el borde de la izquierda, sino que esté un poquito alineado hacia la derecha. Luego ponemos coma y ponemos y más unos 8 pixeles también. Si quieres ponerlo así. Luego voy a modificar esto y lo voy a poner un poquito mejor. Luego vamos a poner coma y por último vamos a poner la variable texto que escribimos, que creamos al principio, que va a mantener nuestro texto. Ahora recuerden que en el evento step, si vamos al evento step, vemos que aquí pusimos que solamente si la variable puede escribir es cierta, entonces es que se va a poder escribir, el texto se va a actualizar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar el elemento create que puedas escribir desde que empieces el nivel. Aquí voy a poner esto en vez de false, lo voy a poner en true, que significa cierto en inglés. Y voy a privilizar el juego. Ahora, si presiono cualquier tecla en mi teclado, vemos que puedo escribir. Vemos que muestra cada cosa que he puesto aquí. Adelio y céspedes. Muy bien, se ve genial. Ahora, ¿qué pasa si sigo escribiendo? Vemos que, bueno, el texto se sale del campo de texto. ¿Y cómo podemos evitar esto? Bueno, podemos poner un límite. Así que te voy a mostrar exactamente cómo hacer esto. Voy a cambiar esta variable en el evento create a falso para que no pueda escribir desde que empiece el nivel. O sea, que si abro otra vez el juego, si lo corro, vemos que aunque presione la tecla, bueno, pues no va a pasar nada. Lo que vamos a hacer es que vamos a programar que cuando haga un clic dentro de este cuadro pueda escribir. Muy bien. Y también vamos a poner un límite para ello. Entonces voy a cerrar esto aquí y voy a cerrar esto aquí abajo también. Y lo que voy a hacer es que me voy a dirigir al evento step. Hacemos doble clic en el evento step y, bueno, aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner otra línea de código y esto lo que va a hacer es que va a verificar si puedes escribir o no, si hiciste un clic aquí. Voy a poner dos slash hacia la derecha para poner un comentario y voy a poner a actualizar la variable texto. Muy bien. Y aquí vamos a poner, si estás haciendo clic, puede escribir. Y estos comentarios son ignorados por el compilador, así que cuando escribes un comentario pones dos slash hacia la derecha. Todo lo que pongas a partir de esas dos barras diagonales, pues entonces se convierte en un código para escribir y, bueno, escribir algo para ti mismo, para recordarte para qué sirve cada cosa. Muy bien. Entonces vamos a poner el siguiente código y vamos a poner if mouse. Si el mouse está siendo presionado, el botón del mouse de la izquierda, if mouse, raya baja check, raya baja button y entre paréntesis, mb, raya baja left, que es el mouse button de la izquierda, si estoy haciendo un clic izquierdo, entonces, ¿qué quiero que pase? También puedes poner el clic derecho, right, o puedes poner middle, si quieres el botón del medio. Muy bien. Entonces, aquí entre llaves, ponemos estos signos de llave, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner, entre paréntesis, vamos a poner si la posición del mouse, raya baja mouse, es mayor o igual a la posición x de este objeto, y ponemos and, o podemos poner dos signos de y universal juntos, y será prácticamente lo mismo, y la posición x del mouse es menor o igual a la posición x más el tamaño de este objeto. Recuerden que el tamaño del cuadro está en la variable tx, y también, por ejemplo, aquí estamos verificando el tamaño en la posición del mouse, en el tamaño x de este objeto, en lo ancho. Entonces, ahora tenemos que hacerlo en lo alto. Y aquí ponemos y, y entre paréntesis, para sumar dos valores diferentes, este más el valor que tenga aquí, y la posición y del mouse, voy a poner esto más grande aquí, para que puedan ver mejor. Muy bien, si la posición y es mayor o igual a la posición y, y la posición del mouse es, y, la posición y del mouse, es menor o igual a la posición y de este objeto, más el tamaño y que pusimos, t, y. La razón por la que puse t, es para recordarme que t es el tamaño, ¿ok? Entonces, si esto es así, pues, ¿qué quiero que pase? Bueno, aquí entre llaves, nuevamente, vamos a poner puede escribir, que es la variable que puede escribir, y lo vamos a poner en cierto, igual a true, o sea, que ya puede escribir. De lo contrario, aquí abajo vamos a poner else. Si no es así, entonces, quiero que la variable, entonces, puede escribir, la variable puede escribir, quiero que sea igual a falso. Muy bien, así, si hago clic dentro del área donde está dibujado este objeto, entonces, puede activar la variable que puede escribir, y si hago un clic fuera de esa área, entonces, va a dejar de escribir. Muy bien, ahora, si le doy a correr al juego, vemos que, por ejemplo, si hago, si empiezo a escribir, no pasa nada, pero si hago un clic dentro de esta caja, bueno, ahora todo lo que escribí está aquí adentro, todo lo que escribí antes de hacer un clic. Entonces, está todo aquí adentro. Y esto se debe a que, cuando empiezo a escribir, cualquier tecla que presionas, se va guardando dentro de esta variable, esta variable de aquí que se llama keyboardString. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar la variable texto dentro del string, de las teclas que hayas presionado, para que se actualice el valor y sea el mismo que tenga el campo de texto. En este caso, cuando vamos al evento create, recuerden que pusimos esto, el texto vacío, o sea, no hay ninguna palabra aquí. Entonces, si vamos al evento step nuevamente, y vamos aquí, cuando hago un clic cerca del área donde se va a activar que puede escribir, lo que vamos a hacer es que vamos a poner keyboard, raya baja, string, y le vamos a poner igual a texto, que es la variable texto, y ponemos punto y coma. Ahora, una vez más, lo doy a correr al juego, vemos que aquí ahora, si escribo, no importa que escribe en el teclado, cuando hago clic aquí, no pasa nada, hasta que no empiece a escribir. Entonces, si por ejemplo hago un clic fuera de este campo, ahora no puedo escribir, pero si vuelvo y hago un clic aquí, puedo seguir escribiendo o borrando lo que tengo aquí. Y esto queda perfecto. Pero aún seguimos teniendo un problema. Es que no importa si sigo escribiendo, bueno, se sigue saliendo el texto de aquí. Entonces, vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a cerrar esto aquí, y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un límite para este código, para este texto. Voy a poner el código un poco más pequeño para tener espacio aquí. Muy bien. Ahora, como vemos, este código de aquí es lo que va a activar cuando se puede escribir o no. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a bajar esto un poco más hacia abajo para que no se confundan. Y aquí arriba, donde verifica si se puede escribir para poder actualizar el texto, la variable del texto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner que esta variable solamente se va a actualizar siempre y cuando no se pase del límite del campo de texto. Vamos a poner una condición. Si este texto es string, width, raya baja width, y ponemos aquí entre paréntesis texto, si el tamaño del texto es menor, ponemos el signo de menos que, y ponemos aquí es menor que el tamaño x, o sea, el tamaño en lo ancho, ¿qué quiero que pase? Bueno, si es así, entonces se va a ejecutar esto de aquí. ¿Ok? Entonces, de lo contrario, por ejemplo, podemos poner else. Si no es así, recuerden que podemos poner aquí llaves, pero como solamente estoy ejecutando una sola acción, que es esta de aquí, pues entonces no necesito las llaves, pero si quieres ponerlo y necesitas más acciones, puedes poner esas llaves aquí para que pueda funcionar todo lo que pongas aquí adentro. Así que lo voy a dejar así con las llaves, y luego aquí voy a poner else, de lo contrario, else significa de lo contrario, o si no, y si no es así y el texto es mayor, aquí estamos verificando si es menor que el tamaño en la x, pero si no es así y es mayor, entonces pues vamos a actualizar otra vez la variable keyboardString, y la vamos a poner igual a texto, para que siempre la variable que contiene el texto que estás escribiendo en el teclado se quede en la variable del texto que es lo que se está mostrando. Muy bien, vamos a correr esto para ver lo que está pasando. Me disculpan si estoy yendo paso a paso muy lento, pero es que quiero que entiendan exactamente para qué funciona cada una de estas funciones, y más que nada este es un tutorial para principiantes, pero si eres un avanzado probablemente no estés viendo este tutorial, pero aún así, bueno, aquí entonces vamos a probar esto, voy a hacer un clic aquí en el campo de texto, y voy a empezar a escribir, todo muy bien, ok, ahora dejó de escribir, ya estoy presionando y no puedo escribir más, pero tampoco puedo borrar, y no pasa nada, no puedo hacer nada, no puedo actualizar la función, y vemos que aún así se pasó unas cuantas letras, esto se debe a algo muy obvio, ok, voy a cerrar esto aquí, y vemos que aquí dentro de nuestro evento step, vemos que pusimos que solamente va a actualizar el texto siempre y cuando el tamaño del texto sea menor al tamaño del campo, luego no lo va a poder actualizar más. Y otra cosa más que notamos es que se pasaron algunas letras hacia el otro lado, o sea, se pasaron algunos textos, se salieron del campo de toda forma. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a restarle algunos pixeles a este tamaño de aquí, que es el tamaño de, en lo ancho, la variable tx, que son 260 pixeles, le vamos a quitar, por ejemplo, negativo, escribimos el signo de menos, y le ponemos 16, por ejemplo, 16 pixeles menos. Y aquí vamos a poner la palabra or, y vamos a poner keyboard, raya baja, check, y entre paréntesis vamos a poner aquí, bk, raya baja, backspace, ¿ok? Muy bien. Ahora, si no entiendes lo que está pasando aquí, or significa aquí, siempre y cuando el texto sea menor que este valor, que este tamaño, o estés presionando la tecla de borrar, la tecla backspace, si estás presionando esa tecla, entonces, pues entonces sí puedes actualizar el texto. Es decir, que por lo menos, si ya el texto llegó al final, por lo menos puedes borrar, aunque no puedes escribir. Muy bien, ahora lo voy a intentar una vez más. Ok, ahora si escribo, recuerden, no pasa nada, tengo que hacer un clic aquí, si escribo aquí, Adelis Céspedes, un tutorial. Ok, ahora vemos que el texto quedó hasta aquí. No puedo seguir escribiendo, pero sí puedo borrar, ¿ok? Muy bien. Pero está muy cerca de la orilla. Si quieres cambiar esto, puedes cambiarlo, pues cambiando este valor de aquí. Por ejemplo, 16, puedes ponerle 32 y va a tener menos espacio o más espacio, etc. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos al evento create, hacemos doble clic aquí, y, por ejemplo, cambiamos este valor de aquí, que es el valor de la variable tx, que es en lo ancho. ¿Qué tan ancho será esto? ¿Qué tan ancho será el campo? Muy bien. ¿Y qué tan alto? Entonces, si, por ejemplo, cambiamos esto a, no sé, 400 px, entonces, ¿qué va a pasar? Si le damos a actualizar aquí, si le damos a correr al juego, vemos que ahora es más largo. Y puedo escribir mucho más que esto. Voy a escribir, escribir aquí, y vemos que ahora llegó hasta el final. Este será el límite del campo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, quisieras agregar algo personalizado? En vez de esta pequeña caja o un pequeño rectángulo bien simple, entonces, ¿quisieras agregar tu propio sprite para esto? Lo podemos lograr bien simple. Simplemente, lo que vamos a hacer es que, voy a poner esto un poco más pequeño, voy a abrir aquí el panel de recursos, y lo que voy a hacer es que voy a agregar un nuevo sprite, haciendo clic derecho aquí en la categoría de sprite, le damos a Create Sprite from Image, o crear sprite desde una imagen. Y entonces, aquí voy a seleccionar este sprite que ya tenía aquí, que es uno de texto, y le voy a dar a Open. Y a este le voy a poner spr-campo, que es el campo de texto, y le voy a dar aquí a Editar Imagen, Edit Image, y voy a poner dos de estos. Lo voy a copiar, así que voy a copiar y pegar, y en la imagen número dos, le voy a poner un pequeño rectángulo rojo alrededor, para saber cuándo estoy escribiendo. Obviamente, si tienes otro sprite, que tenga las dos imágenes, sería mucho mejor, pero aquí, esto lo voy a hacer bien rápido, simplemente para darnos cuenta, cuando esté escribiendo en el texto, obviamente, ustedes van a hacer algo más profesional que esto. Muy bien, voy a cerrar esto aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que, me voy a dirigir al objeto del campo, del campo de texto, y vamos a seleccionar el sprite, que acabamos de agregar, que es el campo de texto, es el del campo de texto, y, por ejemplo, esta imagen es de 260 por 40. Entonces, podemos cambiar estas variables nuevamente, a 260 por 40, porque este es el tamaño del campo de texto, o sea, de este sprite. Muy bien, entonces, vamos al evento Draw, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar estas funciones de aquí, la vamos a eliminar, ya que no vamos a dibujar el rectángulo, sino que vamos a dibujar un sprite. Y para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la variable draw, raya baja, self. ¿Ok? Y ponemos paréntesis, aquí, y punto y coma. Muy bien, esto lo que va a hacer es que va a dibujar este mismo sprite. Cualquier sprite que tenga este objeto se va a dibujar. Ahora, si tienes GameMaker 8, la alternativa para este código es draw, raya baja, sprite, que es para dibujar un sprite, y entre paréntesis pones sprite, raya baja, index, luego pones image, raya baja, index, y luego pones x, y. Así como lo tengo aquí, si tienes GameMaker 8, si tienes GameMaker Studio o GameMaker 8.1, solamente puedes poner draw self. Y esto nos dibujará el sprite que tenga este objeto. Ahora, vamos a dirigirnos al evento Step, y aquí vamos a poner que cuando haga un clic, entonces cambie la imagen. Voy a cerrar esto aquí, el panel de recursos, y voy a poner esto más grande, aquí, para que puedan ver mejor. Muy bien. Y, bueno, de hecho, vamos al evento Create para crear este sprite, para agregar ese sprite. Vamos a poner sprite, raya baja, index, igual al sprite del campo, que es el nombre que tengo para este sprite en específico. Luego vamos a poner image, raya baja, speed, que es la velocidad de la animación de este sprite. Y, bueno, no quiero ninguna animación, así que lo voy a poner en cero. Y, bueno, por último, image, raya baja, index, es la subimagen que quiero poner. En este caso voy a poner la número cero. Si nos dirigimos a este sprite, en el panel de recursos, vemos que este objeto, perdón, este sprite, tiene dos subimágenes, aquí la cero y la número uno. ¿Ok? Entonces, la cero es así, y la uno es esta de aquí, con las líneas rojas que hicimos. Muy bien. Entonces, voy a cerrar esto aquí también. Y, bueno, entonces, así siempre va a aparecer en la número cero. Ahora, vamos otra vez al evento Step, y lo que vamos a hacer es que aquí, cuando puse, si puede escribir es cierto, aquí, entonces, aquí voy a poner image, index, igual a uno. Entonces, aquí, lo que va a hacer es que va a cambiar la imagen que puede escribir, o que estás escribiendo. Muy bien. Y, al final de estas llaves, de aquí, vamos a poner else, de lo contrario, image, raya baja, index, igual a cero. Entonces, solamente si puede escribir, se pondrá la imagen, la subimagen número uno, y si no, entonces se pondrá en cero. ¿Ok? La subimagen que no está escribiendo. Por último, probablemente te gustaría que cuando presiones la tecla Enter, ya deje de escribir. Entonces, esto sería bueno, si quieres agregar esto, puedes poner aquí, al final de los códigos, voy a bajar hasta aquí abajo, y voy a poner lo siguiente, voy a poner aquí, sí, keyboard, si estoy presionando la tecla del teclado, keyboard, un check, y entre paréntesis, ponemos beca, raya baja, enter, si estoy presionando la tecla de Enter, ¿qué quiero que pase? Bueno, entonces, aquí voy a poner, la variable puede escribir, la vamos a poner en falsa, o sea, que ya no va a poder escribir si presiono la tecla Enter. Muy bien, ahora, voy a cerrar este objeto, de hecho, y si me dirijo aquí, al nivel, o al room, a la habitación donde tengo el texto, podemos ver que tengo un texto, un campo de texto muy bien, muy bien hecho aquí, y de hecho, puedo agregar varios campos de textos aquí, voy a poner este aquí, más o menos, y le voy a dar a correr, ahora, si hago un clic encima, si escribo, no pasa nada, si hago un clic encima de este, vemos que se pone en rojo, porque ya puedo escribir, muy bien, vemos que no se pasa del texto, aunque se pasa un poco hacia aquí, hacia el icono de este lado, ahora, en el de abajo, vemos que no pasa nada, de hecho, si hago Enter, si presiono la tecla Enter, deja de escribir, también, si por ejemplo, presiono aquí, entonces, empieza a escribir aquí, pero no escribe arriba, y si hago un clic afuera, no pasa nada, muy bien, ahora, probablemente te estés preguntando, ¿cómo puedes utilizar este texto, este campo de texto, y el valor que tiene, para agregarlo en algún objeto, o en alguna variable, bueno, si sabes un poco de Game Maker, probablemente ya sepas que, pues, es bien simple, simplemente tienes que buscar el valor, que tiene este objeto, que es el objeto texto, que, perdón, que es el objeto campo, y puedes buscar la variable texto, que tiene este objeto, y utilizarla para lo que quieras, por ahora, lo que voy a hacer, es que voy a abrir otra vez, este objeto del campo, de campo de texto, y aquí, en vez de 16, le voy a poner unos píxeles menos, por ejemplo, menos 32 píxeles más, o sea, extra, de lo que tiene, para que no escriba más, para que no se pase más, de donde llegaba, por ejemplo, estaba llegando hasta aquí, hasta donde tengo este pequeño sobre, y no quiero que llegue hacia allá, sino que pareas aquí, muy bien, ahora, lo que voy a hacer, es que voy a hacer esta parte, un poquito más rápido, y de manera un poco más avanzada, para que no se extienda más el tiempo, y bueno, ya por lo menos, sabes cómo crear tu texto, tu campo de texto, muy bien, y si te estás preguntando, ¿cómo puedo poner una contraseña? Bueno, puedes cambiar el tipo de fuente, ¿cómo puedes cambiar el tipo de fuente? Lo vamos a hacer a continuación, vamos a agregar un tipo de fuente, voy a cerrar, de hecho, voy a poner esto un poquito más pequeño, y voy a agregar un nuevo tipo de fuente, voy a cerrar esto, para no confundirlos, así que le damos un clic aquí, un clic derecho en font, o fuentes, le damos a crear fuente, o crear font, create font, y a este le voy a poner, por ejemplo, el texto que quiera aquí, el estilo de letra que quiera, y como nombre le voy a poner fnt, que es una abreviación para font, y le voy a poner, no sé, nuevo, por ejemplo, puedes poner el nombre que quieras, en el estilo, lo voy a poner en black, para que esté más grueso, y el tamaño aquí está en 12 píxeles, lo voy a cambiar a 14, muy bien, entonces, simplemente voy a cerrar esto aquí, me voy a dirigir a mi objeto del campo, y en el evento draw de este objeto, voy a establecer la siguiente función, lo que voy a hacer es que voy a poner aquí, draw, raya baja, set font, y eso lo que va a hacer es que va a establecer, un tipo de fuente para este, y en este caso voy a poner, la fuente que acabamos de crear, que es la fuente nuevo, aquí como vemos es el mismo nombre, por último, vamos a agregar un nuevo objeto, y para esto podemos hacer un clic derecho, en el área de trabajo, y le damos aquí a crear objeto, ok, ese será el objeto botón, y como sprite, ya aquí había agregado un nuevo sprite, que tiene un botón, así que le doy aquí, listo, y si te gustaría utilizar estos sprites, para practicar este tutorial, puedes descargarlo, en la descripción de este video, el primer link, te envía a mi página de Patreon, y allí puedes descargarlo, de manera gratuita, ok, muy bien, este será un objeto bien simple, le vamos a dar un clic en at event, y luego vamos a agregar, el evento mouse, cuando presione el botón del mouse izquierdo, que quiero que pase, voy a convertir este evento en gml, le voy a dar a ok, aquí, y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner, si la variable del objeto campo, recuerden que ese es el nombre que le pusimos, al objeto del campo de texto, y le ponemos punto texto, ahora estamos verificando el valor, de la variable de texto, dentro de ese objeto, entonces vamos a poner, si no es igual, a un espacio en blanco, o sea que no tiene, si no es así, es decir que si tiene algo, si ya le has escrito algo, a esta variable, entonces que quiero que pase, bueno, en este caso puedo, simplemente, agregar una variable global, aún no la he creado, la vamos a crear a continuación, vamos a poner aquí, a global punto nombre, esta variable, y entonces vamos a poner, igual a objeto, raya baja, a campo, punto texto, y abajo, le vamos a escribir, room, a go to next, ok, ahora, te voy a explicar exactamente, lo que está pasando aquí, por si acaso, no estás entendiendo, muy bien, esto va a verificar, si la variable de texto, del objeto campo, no, como sabemos que no, que, porque está verificando, si sí o si no, bueno, pues porque aquí, puse un signo, de admiración, y este signo de admiración, al lado de un signo de igual, lo que verifica, es lo contrario, de lo que pongas aquí, ok, entonces va a verificar, si no, hay un texto en blanco, entonces, entonces, que va a pasar, bueno, pues lo que vamos a hacer, es que en la variable global nombre, la cual aún no hemos creado, la vamos a crear a continuación, le va a asignar, el valor, que tenga este, esta variable, que es la variable texto, dentro de este objeto, muy bien, el punto sirve, para poder, buscar una variable, dentro de ese objeto, que pongamos aquí, y aquí abajo, ponemos room, go to next, esto nos enviará, al siguiente nivel, en la lista de recursos, por ejemplo, aquí tenemos el texto, el room del texto, y luego viene el nivel, que es este de aquí, ahora, no hemos creado, la variable global, nombre, y lo vamos a hacer, a continuación, voy a cerrar este objeto, ya con este objeto, no tenemos nada que hacer, y vamos a crear, un nuevo objeto, este objeto será, el objeto, raya baja control, ok, y este objeto, primero que nada, tenemos que hacerlo persistente, hacemos un clic aquí, en esta casilla, casilla persistent, persistent, persistente, y esto lo que hará, es que este objeto, siempre existirá, en el nivel, una vez se crea, este objeto, siempre va a existir, en todos los niveles, a menos que, declares que lo quieres eliminar, muy bien, y dentro de este, vamos a agregar, el objeto create, para que cuando este objeto, se crea, entonces, podamos crear, una nueva variable, declarar una variable, y en este caso, va a ser la variable global, punto nombre, y aquí le vamos a poner, el nombre, lo vamos a poner, doble comilla, y doble comilla, entonces, esto lo que hará, es que no va a poner, ningún nombre aún, y la razón, por la que vamos a poner, esta variable global, es para poder llamarla, desde cualquier objeto, sin ningún problema, por ejemplo, en el objeto del botón, acabamos de, llamar esta variable, sin tener que nombrar, el objeto que tiene esta variable, muy bien, y, si te estás preguntando, por qué lo vamos a hacer persistente, es para que, el valor de este objeto, siempre exista, en cada nivel, y así, cuando pases de un nivel a otro, no pierdas la información, siempre va a existir, ahora, tenemos que agregar estos objetos, dentro de nuestro, de nuestro juego, vamos a ir a nuestro, room, del texto, que es el primer room, y lo que voy a hacer, es que voy a arrastrar, el objeto control, lo voy a agregar aquí, y luego, voy a agregar, el objeto del botón, y lo voy a poner, más o menos aquí, ahora, le voy a dar a, correr al juego, y si le doy un clic, por ejemplo, a listo, vemos que no pasa nada, ok, ahora, si por ejemplo, escribo algo, en este texto, de aquí, en este campo, y le doy a listo, ahora, si me deja ir, al siguiente lado, ahora, la variable, global, nombre, tiene el valor, de esta variable, de texto, el texto que escribimos, pero, no se ve aquí, porque no programé, que se vea, dentro de este nivel, lo que voy a hacer, es que, bien rápido, me voy a dirigir, a mi objeto, del jugador, el objeto player, le voy a agregar, un nuevo evento, at event, le damos a, draw, draw, que es para dibujar, o dibujo, y le vamos a convertir, este en gml, también, y lo voy a poner, aquí bien simple, lo primero que tienes que hacer, es dibujar este objeto, una vez más, porque cuando usas, el evento draw, en un objeto, lo que hace, es que borra, todo lo que tenga, ese objeto, los sprites que tiene, y solamente muestra, lo que hayas puesto, dentro de este, entonces, es por eso que debemos, poner draw self, para que se dibuje a sí mismo, como dije, si sabes, si usas game maker 8, o game maker 7, o 6, por alguna razón, puedes poner, draw, sprite, y, entre paréntesis, ponemos, sprite index, coma, image, index, coma, x, coma, y, y listo, es exactamente, este mismo código, digo, esto simplemente, el draw self, simplemente, nos ahorra, todo ese, todos esos códigos, de aquí, nos ahorra el tiempo, muy bien, ahora, aquí lo que voy a hacer, es lo siguiente, voy a poner, draw, raya baja, set color, para poner, que, dibuje, en el color blanco, luego, voy a poner aquí, draw, set font, para poner un tipo de fuente, y voy a poner aquí, la fuente, nuevo, que fue la que hicimos, y, ponemos punto y coma, y, por último, voy a poner, draw text, y voy a poner aquí, en qué posición quiero que dibuje, ese texto, bueno, en la posición x, del personaje, y unos, no sé, quizás unos 64 píxeles, hacia el, hacia la derecha, ponemos coma, y, y, menos 32 píxeles, para que esté más hacia arriba, de la posición x, del personaje, desde el punto de anclaje, luego, vamos a poner, qué texto quiero dibujar, qué string, bueno, aquí quiero dibujar, la variable global, nombre, recuerden, que ahora, la variable global, nombre, la escribimos, dentro del objeto control, y ahora podemos llamarla, desde aquí, porque es una variable global, ahora, esto debería funcionar, si le doy a correr, al juego, y, bueno, le doy a listo, no pasa nada, voy a escribir algo, Adelie, doble D, le doy aquí, listo, ahora vemos que, mi nombre está encima del personaje, y donde quiera que me muevo, se mueve, conmigo, muy bien, esto está genial, espero que, este tutorial, te haya servido de ayuda, y que sea algo útil, para tus proyectos, no te olvides que puedes jugar un poco con esto, y cambiar los valores, y, bueno, tratar cosas nuevas, a ver qué tal, si te sirvió de ayuda este video, no te olvides de suscribirte, y activar las notificaciones de este canal, para que puedas ver nuevo contenido, cada vez que suba un video, y, si tienes alguna duda, o pregunta, no te olvides de dejarla en los comentarios, y en cuanto pueda, voy a responder felizmente, muy bien, mi nombre es Adelie Céspedes, y, hasta la próxima, chao.